... Sí, estamos acá en solidaridad con los compañeros de los medios alternativos comunitarios, particularmente con los compañeros de Barricada TV, quienes son solidarios con nosotros, con nuestro pueblo y con nuestras luchas. Y creemos que en el marco general de la disputa que se está dando hoy con respecto a la ley de medios audiovisuales, hay una cuenta pendiente con estos medios alternativos comunitarios, que hoy para nosotros, desde nuestro punto de vista, no se le está dando la importancia desde el Estado, desde la agencia que tiene el gobierno, no se le está dando la participación y la importancia que ellos tienen, no solamente para el pueblo argentino, sino para las organizaciones comunitarias como las nuestras. Entonces nosotros estamos acá inmovilizados, pidiéndole a los Estados y al gobierno que los atienda, así como atiende a las multinacionales y a los grandes medios de comunicación, y los favorece con pautas publicitarias y con subsidios, que también atienda a los medios de comunicación comunitarios, porque son muy importantes y particularmente son estratégicos para la soberanía comunicacional de nuestra patria. Bueno, precisamente los canales alternativos y populares le dan la voz, en el caso de la Asociación de Detenidos y Desaparecidos de Organismos de Derechos Humanos, a los que realmente no pueden salir en ningún medio, los que no pueden realmente interpretar a los juicios como realmente son un genocidio. La voz del genocidio solo se escucha en los canales alternativos, en las radios alternativas, en los medios alternativos, y es por eso que nosotros estamos acompañando este acto. Ser un sistema de comunicación alternativo, la pregunta alternativa a qué, y lo que estamos construyendo es que sea una prensa alternativa, alternativa al sistema, porque estamos peleando contra los grandes medios que son los que sostienen el sistema. En la ley se habló de que correspondía el 33% a esos sectores, a esos sectores sociales. De eso, hasta ahora, minga. Yo no sé, el gobierno dice que tiene el día 7 de diciembre, habla del día de la soberanía, de que va a trabajar contra la desmonopolización de Clarín. Perfecto. Clarín miente. Pero yo pregunto entonces, si Clarín miente, la Barrick no mata, si la Barrick mata, además. ¿Qué podemos decir nosotros de con Monsanto? Monsanto envenena. ¿Y con qué fuerza va a pelear contra los monopolios? ¿Con la propia prensa del monopolio? ¿O acaso Billy Manzano los van a defender? Entonces creemos que la propia sobrevivencia de estos señores, si tuvieran un poco de lucidez, tendría que estar incorporando y entregando el 33%, y no considerarlo como una entidad privada, sino como entidades sociales que son por lucha por cambiar el sistema. Por eso estamos acá. Tiene que ser legalizado por lo que nos tocó pasar a nosotros como agrupación en comercio, que ni los medios hegemónicos, que sabemos quiénes son, Clarín, La Nación y demás, junto con el otro grupo de medios, que son los oficialistas, ninguno de los dos nos daba ningún tipo de micrófono, nos abrían aire para comentar nuestra problemática. Sin embargo, Barricada, sí, un medio alternativo, construido por trabajadores, y transmitido desde la única fábrica recuperada. Para nosotros es muy importante que esta herramienta, no solamente que permanezca, sino que crezca, y siga siendo lo que es, una herramienta que a nosotros los trabajadores, nos sirve de mucho, para cambiar nuestros sindicatos, y nuestros lugares de trabajo. ¡Gracias!